El carro se cortó a la altura, no se había ningún problema. El carro se cortó a la altura, no se había ningún problema. El jugador fue el competidor a ser humano. El intentó en la segunda manga un par de vueltas hacer una fuerza, pero el carro de nosotros demostró ser superior como si. En la segunda manga perdiste el primer... ...una superexistente carrera, hubiese querido tener más competencia. Hubiese... Hubiese tenido que querido... Puede salir, señor Juan, por favor. Le da un permiso, por favor. Fue una excelente carrera. Todos hicimos, ellos hicieron su mejor esfuerzo, yo hice mi mejor esfuerzo. Y los resultados son que al final alguien tiene que ganar. Pero cualquiera de los carros hubiese podido ganar. Beto queda de todas maneras esas ganas de competir de punta a punta con Noli y los hermanos Socrón. Bueno, estamos... Estamos con mucho deseo de seguir compitiendo aquí. Nosotros tenemos unos compromisos de oficiadores en Puerto Rico, donde tenemos que regresar y hacer un par de carreras. Tendríamos que ver si coincide la próxima carrera de aquí que podamos venir. Pero... Estamos sumamente satisfechos, muy contentos, de verdad. Y esperamos seguir viniendo a competir aquí a Panamá. Daniel. Todo el mundo, la verdad. Maylin. Todo el mundo, la verdad, que han hecho un entrenamiento excelente en el carro. Ya sí, tengo un carro competitivo. Y lo que viene fue a recuperar mi campeonato, que lo había perdido el año pasado. Y... Y... Que ya... Que viniera a todos los carros. Y eso está a todos los carros que... Que quieran venir a la pista, que vengan. Estoy listo para ellos. Excelente. ¿Cuáles fueron las principales modificaciones para esta competencia? Prácticamente tenemos un carro nuevo. Básicamente. Desde suspensión, chasis, frenada, motor. Básicamente arreglando los errores del año pasado. Y... En ese año no fueron tres por... Tres competencias seguidas. Estoy muy satisfecho con el trabajo hecho.